Música 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 ¡Vamos! 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 Está vacía mi cama y me sobrá soledad y me sobrá soledad y me sobrá soledad está vacía mi cama y me sobrá soledad Está vacía mi cama y me soplá soledad Y me soplá soledad Porque me falta de plaga que tu caricia me da Porque mi fruta dañaba que tu caricia me da Hoy te parás de ti, que yo te voy a estar Tú estás aquí, dime cuando volverás Hoy te parás de ti ¡Qué larga la patrumbada cuando no tengo tu amor! ¡Cuando no tengo tu amor! ¡Qué larga la patrumbada cuando no tengo tu amor! ¡Qué larga la patrumbada cuando no tengo tu amor! ¡Cuando no tengo tu amor! ¡Parece que es temparada la bruma del rey! ¡Parece que es temparada la bruma del rey! ¡Qué larga la patrumbada cuando no tengo tu amor! ¡Parece que es temparada la bruma del rey! ¡Parece que es temparada la bruma del rey! ¡Parece que es temparada la bruma del rey! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 Estación porque se lo he dicho yo de que no ha traído la suda. Estación porque se lo he dicho yo de que no ha traído la suda. Estación porque se lo he dicho yo de que no ha traído la suda.